Bueno, esto me lo preguntaron mucho, cómo agarrar y hacer el click para básicamente empezar a meterle y hacer lo que vos quizás sentís que deberías estar empezando a hacer. Personalmente creo que la clave acá es determinar cuánto te importa a vos, cuánto lo necesitas, porque si realmente lo necesitas te va a ser mucho más fácil encontrarle la vuelta, encontrar el camino para llegar. Si es algo que querés pero que no te importa tanto si no lo lográs, para hacer un cambio tan grande la verdad que te va a faltar energía, te va a faltar esa motivación y tarde o temprano te va a salir algo que te va a importar más y no lo vas a terminar logrando. Y una vez que tenés claro por qué es que querés hacer eso, otra cosa que es importante, porque muchos dicen, che, si no, en serio lo necesito, pero se olvidan en el camino. Entonces creo que una de las cosas más importantes en sí es de alguna manera u otra tratar de tenerlo fresco para que te sea mucho más fácil estar todo el tiempo recordando por qué es que estás haciendo lo que estás haciendo. Porque básicamente lograr un objetivo físico, lograr cualquier tipo de objetivo grande para tu vida, es básicamente tomar una cantidad muy grande de decisiones chicas que te van a llevar hacia eso. Y si no tenés fresca esa motivación, cada vez que tengas que estar tomando esas decisiones, te va a costar mucho hacerlas bien. Así que eso, espero que te haya servido. Si no lo haces ahora, ¿cuándo mierda lo vas a hacer?